Como ya vimos en los anteriores episodios, en Roblox hay usuarios horribles, los cuales son expuestos, hay casos que nunca fueron resueltos, mitos sin resolver, muchos de estos son olvidados o pierden el interés por ser resueltos. Por eso mismo comencé esta serie con el único fin de revivir estos casos para que Roblox sea un lugar mejor, sin nada más que agregar estos son. Los casos de Roblox olvidados. A mí, nació el 18 de febrero de 2006. En su niñez tuvo una relación abusiva con su madre, la cual la castigaba y golpeaba si cometía algún error, una vez rompió accidentalmente un plato, y como castigo, su madre mató a su perro y se lo dio de comer. Cuando Annie se enteró, intentó sin éxito atacar a su madre. Luego de su intento, su madre encerró a Annie dentro de su casa y la prendió fuego. De esta forma acabó con la vida de Annie. Luego de unos años, una desarrolladora de Roblox la cual era fanática de los mitos, recibió una notificación de un mensaje de Annie pidiendo ayuda para el desarrollo de su juego. El desarrollador se confundió, ya que nunca había agregado a Annie, pero en la plataforma decía que eran amigos. El desarrollador le preguntó a Annie si era una de las amigas de su hermana, a lo cual Annie negó y le pidió que se uniera a su juego. El desarrollador ignoró su mensaje y decidió jugar un juego de Roblox, luego de esto Annie le envió un mensaje de Spam exigiéndole que se unieran a su juego. Después de un tiempo, aceptaría y recorrieron el juego de Annie. Annie estaba entusiasmada con su llegada. Hablaron sobre su gusto por la comida y los gatos, después de 10 minutos, Annie le dijo que su mamá la llamó para que se fuera a la cama. La semana siguiente, Annie envió un mensaje al desarrollador para que volviera a jugar con ella, aceptaría su invitación, pero le molestó como Annie incluía la cara triste en su avatar y en sus mensajes. Annie aún mantuvo su actitud alegre mientras ambos conversaban en el juego. Todo parecía estar bien hasta que el desarrollador se sintió incómodo por Annie, ya que preguntaba constantemente sobre la ubicación de su casa, si se habían comido un perro crudo y si querían tocar clavos oxidados. Después, Annie declaró que no podían abandonar el juego a menos que respondieran las preguntas. Después de varios intentos de evitar a Annie y a sus preguntas, el desarrollador abandonó el juego y la bloqueó. Dos días después, Annie le envió mensajes agitados junto con las preguntas inquietantes de antes. Ella les dijo que hicieron trampa al no responder a sus preguntas. Continuó enviando mensajes destinados a obtener una respuesta de ellos, llegando incluso a decir que estaba a punto de morir. El desarrollador ignoró a Annie y fue redirigido al juego de ella después de intentar jugar otro juego de Roblox. A Annie no le hizo gracia verlos y les preguntó por qué le faltaban el respeto. Finalmente, se calmó después de que el desarrollador la tranquilizara. El desarrollador no quería ver a Annie después del incidente, pero se vio obligado a jugar con ella. A Annie le corría sangre por la cara y los perros que residían en su jardín ya no estaban. Habló de lo que le gustaba hacer pero de una forma sombría. Después de un rato, Annie les dijo hace calor aquí. Luego de esto abandonó el juego, casi al instante su casa comenzó a arder, y dentro de la casa se podía ver una figura negra ardiendo en su interior, la cual estaba sonriendo. Pero este caso es falso, ya que es una creepypasta. Lo agregue, ya que vi que muchas personas piensan que este es un caso real, pero esto fue creado por Ersei Lytton, y luego varios youtubers se dedicaron a difundir el supuesto caso de Annie, sin importar que sea un caso falso, de todas formas es muy interesante y entretenido de leer. Poppy es una youtuber de Roblox, la cual se metió en infinidad de polémicas, como su hermana, Clown Xiao, si quieres conocer el caso de Clown, mira este video en mi canal. Volviendo con Poppy, se haría conocida en TikTok, subiendo contenido de Roblox, al ver su gran éxito en TikTok, decidió subir el mismo contenido a YouTube, de esta forma ganando millones de suscriptores, pero no tardaría mucho tiempo en meterse en su primer polémica, ya que subiría el siguiente video. Clown Xiao falleció. Da like y suscríbete si la extrañas. Estaba a punto de cumplir 16 años. Comenta algunos emojis tristes si la extrañas. En este video se puede ver que Poppy lamenta la muerte de Clown, y casi al instante pide que se suscriban, por cierto suscríbete. Al terminar el video muchos niños creyeron que esto era verdad, pero para las personas que decidieron investigar un poco más, verían algo que los sorprendería, ya que Clown no solo no había fallecido, sino que también había hecho un video casi idéntico, al ver esto muchos usuarios la fueron a criticar, como respuesta a esto Poppy diría que fue una broma. Muchos usuarios se enojaron, ya que era una excusa muy tonta, y con algo tan serio como la muerte no se bromea, pero para la sorpresa de nadie, Poppy no tardaría en meterse en otra polémica. En su siguiente polémica, está de por medio la religión, puesto que Poppy hacía videos, diciendo explícitamente, suscríbete si apoyas a Jesús, sabiendo que la gran mayoría de sus seguidores son menores y se ven influenciados por ello, ganaría miles de suscriptores nuevos con esta práctica, a la vez de esto también ganaría críticas, puesto que de cierta forma manipulaba a sus seguidores para que se suscribieran. A diferencia de sus anteriores polémicas, esta es un poco más sensible, puesto que dejaría de subir videos sobre religión, para subir contenido en el cual se veía a su personaje de Roblox y junto a ello animales siendo maltratados, y un mensaje que decía suscríbete y deja un me gusta si amas a los animales, sinceramente como creador de contenido, me parece algo muy asqueroso, puesto que ni siquiera se tomaba el tiempo para censurar a los animales los cuales se veían muy lastimados, más allá de esto, es muy asqueroso y triste, puesto que si quería ayudar a esos animales, hay miles de formas para hacerlo, con donaciones, haciendo videos para ayudar a los animales, entre otras formas para aportar algo, pero solo se limitó a pedir suscripciones y me gustas, la verdad es muy triste. Luego de estas tácticas tan asquerosas fingiría tener cáncer, por más irreal que suene esto, es totalmente cierto. Todo empezó cuando Poppy cambiaría su foto de perfil, y en el apartado de comunidad subiría un post pidiendo donaciones, junto a esto no se veía ningún mensaje explicando que pasaba, lo cual llamaría la atención de muchos usuarios, ya que conociendo su pasado sus seguidores desconfiaban de ella, lo cual empeoró cuando el youtuber Parlo la expondría, por mandarle dibujos de índole sexual a menores, al ver esto Poppy junto a sus amigas, irían al discord de Parlo para insultarlo y acusarlo de lo peor, al ver esto Parlo mostraría todas las pruebas, puesto que Poppy enviaba estas fotos a su grupo de discord, de esta forma traumando a cualquier suscriptor que se uniera al discord de Poppy, al ver esto Poppy pondría una de las peores excusas, ya que diría que otro usuario le envió esas fotos, y ella los envió a su discord para que eliminen a ese usuario, la verdad no entendí esto, ya que no se explicó muy bien, ya que si quería que eliminen a un usuario en particular, hubiera enviado las capturas a un moderador, al ver que las cosas que dijo no tenían sentido, decidió insultar a todos y salir de la llamada, a los días de estos haría una disculpa la cual era muy ridícula, ya que decía que ella era la buena de la historia, y que los otros youtubers eran malos, debajo de ese video, dejaría un comentario dando entender que solo, se arrepentía de usar la religión para ganar suscriptores, luego de esto podríamos pensar que sus videos o su canal sería eliminado, pero esto no fue así, ya que actualmente, sube yorks cada algunos días, y videos largos cada dos meses, esperemos que algún día abandone la plataforma, o recapacite sobre su contenido, como siempre aclaro en todos los episodios, sé que me olvido de muchos casos, por eso mismo te pido que si recuerdas algún caso el cual fue olvidado, o pocas personas recuerden, te invito a dejarlo en los comentarios, de igual forma recuerda suscribirte y dejar un me gusta, que me ayuda para que estos videos lleguen a más personas, por último recuerda ver este video, sin nada más que agregar, chao.